Amigos Villarosoros, hoy nos encontramos desde el pueblo de Arroyo con nuestro amigo Egi. Egi, gracias por estar con Villarosoros. Gracias, gracias por la oportunidad. Egi, tu artesanía, cuéntanos. Pues mire, esto es hecho en paletas. Yo reciclo las paletas, pues ya hago vinera, hago cafetera. Lo que la gente me pide, pues yo trato de complacerlo en totoneras. Hago este para poner la pega caliente. El de eso es en vineras artesanales. Hago este para esos de café. También grabo los nombres a las personas que pidan así, pues también le grabo el nombre o la inicial, así lo que la persona más bien le interese. Y lo encargo, pues siempre la persona, pues pongo una tarjetita, me llaman y entonces ya le hago el trabajo que yo pido. ¿Dónde te pueden llamar, Egi? Pues mira, me pueden llamar al 787-396-3151, ahí en Guayamara. ¿Y me dice que tengas página de Facebook? Tengo página de Facebook, que se llama mineras artesanales y algo más, Egi. Excelente, gracias, Egi. Gracias.